El día de ayer 14 de abril del 2016, un sismo magnitud 6.5 sacudió Kumamoto, al sudeste de Japón, derribando algunos edificios y provocando la muerte de alrededor de 9 personas y dejando 800 heridos. Hoy, 15 de abril del 2016, un nuevo sismo de 7 grados volvió a golpear la región seguido de varias réplicas. El sismo ocurrió a la 1.25am del sábado, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros y se activó una alerta de tsunami que fue elevada más tarde. Hasta el momento no se sabe a cuánto asciende el número de víctimas, pero con el pasar de las horas tendremos datos más certeros sobre la situación. La policía registró llamadas de personas que se encontraban atrapadas en casas y edificios. Las autoridades que regulan las plantas nucleares dijeron que no había ninguna anomalía hasta el momento en la planta nuclear de Sendai. Hasta el momento, esta es la información presentada, los mantendremos actualizados en caso sea necesario. Fuerza Japón. Gracias. 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 Gracias.